Acá van las cámaras pendientes del talento de este crack. Las cámaras se concentran en el campo canoniano de la liga, en el que rompe arcos y defensas. En breve, vamos a ver si... El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la cortada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Nos saluda Fernando Palomo en compañía de Mario Kimpes. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Esto será genial, Mario. La verdad, Fernando, que estos son los... ¡Se viene el gol! ¡Gol! 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 Y lograba sacarlo. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo. Acá le puede pegar. Se viene... ¡Oh, qué golazo! ¡Gol! ¡Oh, qué manera de pegarle! ¡Qué golea maravillosa! Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡A jugar al fútbol con las manos ahora! Se ve presionado en el fondo. ¡Al piso! ¡Ay, saque lateral! ¡Ferguson! Continúa con el esférico. Pero esto que no prospera. Pase filtrado. ¿Quién recibe? ¡Aquí entró! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sol este equipo es un arte en la contundencia! La diferencia es más amplia todavía. 3 a 0. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! ¡Qué manera de cortar el peligro! ¡Oh, qué manera de cortar el peligro! ¡Cuánta clase! ¡Cuánta clase! ¡Cuánta clase! ¡Cuánta clase! ¡Cambian de posición! ¡Tenemos penal en otro partido! ¿Me lo confirman? ¡Penal para el equipo visitante. ¡Fallaron el tiro! ¡Qué pena! La quiso poner en el ángulo, pero no pasó ni cerca del arco. El marcador sigue intacto. 1 a 0. 1 a 0. 2 a 0. 22 minutos de juego. Como siempre, genial con la información. 2 a 0. 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 Allá donde estuvieron. Muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Los locales controlan la pelota. Ya te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. Se queda de nuevo con el balón. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Lo tenía ahí, cara a cara. 1 a 1. Y lo desperdició. ¿Cómo se le puede escapar esta oportunidad? Estaba solo. Se les acaba de escapar la pelota. ¡No! Y esto es el final de lo que llamaron. Posesión. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Sigue con la pelota. Le ha pegado horrible el balón. Un rendimiento soñado en lo que va de esta primera parte que les ha salido todo a la perfección, Mario. Y cuando un equipo está mentalizado que tiene que salir de la cancha y comerse al contrario, como se dice, esto lo han interpretado de esa manera. Han atacado bien. Cada ataque parecía que iban a ser un gol. Y la verdad es que el rival todavía no ha aparecido. Hay que ver todavía lo que pasa en ese segundo tiempo. Le están sumando un minuto al partido. Y por ahora sigue con la pelota. Se va la primera parte. La parcialidad local por ahora. Feliz y contenta de estar más que happy con la victoria parcial. Y la verdad es que dice el primer. Ya se mueve el balón. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. ¡Oh! Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Interesante la pelota. Lateral. Ahí le van a llegar encima. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Ahí está, cambia rápido de posesión. No pudieron mantenerla. Rápida transición al ataque. que avanza bien con la pelota. Le queda todavía media hora el compromiso. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. A veces los números, Fernando, no engañan. Esto puede ser una goleada, señores. Ahí tiene uno al lado. Se ha llevado fácilmente esa pelota. ¡Vamos! Se está animando para irse arriba. ¡Vaya golazo que han clavado! Este de delicado no tiene nada. Le pegó un zapatazo impresionante. Casi le arranca la cabeza al arquero. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Le quedan 20 minutos al partido. Otra vez le está quedando el balón. Transporta el balón. Se le fue el balón. Así de más. Ahí cuenta con apoyo. ¡Acá le puede pegar! Ahí le regalaron. Ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Sigue adelante. Buena conducción. ¡Avanza Ibáez que se comió un abunto! ¡Gol! Y esto se lo tienen que dar la mitad del gol al arquero. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Vaya, si este equipo local ha hecho valer jugar en casa. Una victoria contundente. Y ya queda muy poco tiempo como para pensar que se las quitan de encima. Hoy hicieron todo a la perfección. No hay que dudarlo en ningún momento. Fueron mejores que el río. No solo por el resultado. Si vemos el resumen y la estadística, está todo, todo a favor de este equipo. ¡Gol! ¡Gron acción para recuperar la pelota en su área! Se ve impresionado en el fondo. ¡Atento que se viene la contra! Ahí nomás se cortó el ataque. ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás. Siga, siga. Y el defensor ahora que se queda con la pelota y lo evita el peligro. Apenas un minuto de tiempo añadido. Se ha terminado el partido y el local que se queda con los tres puntos. Una sólida victoria. Y pueden quedar conformes con su rendimiento. Ahí está el pitazo inicial. Arranca el partido y nos ponemos en la fila. Arranca el partido y nos ponemos en la fila. Arranca el partido y nos ponemos en la fila. Arranca el partido y nos ponemos en la fila. Arranca el partido y nos ponemos en la fila. Arranca el partido y nos ponemos en la fila. Arranca el partido y nos ponemos en la fila.